El gobernador del estado, Marco Mena, y el secretario de Desarrollo Social Federal, Luis Miranda Nava, entregaron certificados a Familias Prospera como parte de las acciones por la inclusión social en Tlaxcala. En el domo blanco del Centro Expositor, el gobernador Mena resaltó el apoyo del Gobierno de la República para atender a miles de familias con diversas acciones. El presidente Peña nos respalda constantemente y en el área de desarrollo social lo ha demostrado todo el tiempo. El día de hoy, la historia de Obdulia es un testimonio vivo, claro y muy sentido de cómo ese interés del gobierno federal, del presidente Peña, transformado en la acción de Cedesol que está cumpliendo 25 años, puede tener un impacto muy importante en la vida de las personas. El secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, hizo algunos compromisos con Tlaxcala, instalar 15 comedores comunitarios, 10 nuevas lecherías Liconza y 10 estancias infantiles. Para ello pidió la solidaridad de los tlaxcaltecas con las autoridades. Ayuden a su gobernador, porque en la medida que ayuden a su gobernador le irá bien a Tlaxcala y si le va bien a Tlaxcala le va bien a ustedes y si le va bien a ustedes le va bien a México y es el mensaje que manda el licenciado Enrique Peña Nieto. Y por eso les digo a todos ustedes, ¿a poco no vale la pena echarle ganas por Tlaxcala? ¿A poco no tienen ganas de que sus hijos salgan adelante? ¿A poco no tienen ganas de decir que Tlaxcala es el mejor estado? Estas acciones, destacó Luis Miranda, contribuirán a reducir los índices de pobreza, rezago social y educativo de las familias en la entidad. Los certificados Prospera que se entregaron se refieren a las becas estudiantiles que otorgan a las familias empadronadas con hijos de preparatoria y universidad. Aán Morales, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.